Bien, 9 con 43, Rodolfo Orellana, sindicado como cabecilla de una red criminal, será llevado al penal de máxima seguridad de Chayapalca, en Puno. El jefe del INPE, Julio Magán, detalló que durante una requisa se halló en su celda un equipo celular con el que estuvo él comunicándose con otras personas. Señaló también que por medida de seguridad penitenciaria se decidió el traslado inmediato de Orellana Rengifo al penal de Chayapalca. Agregó que los procesos que se le tengan que seguir judicialmente al encarcelado deberá ya proceder vía videoconferencia. Con la tecnología será posible.